De acuerdo con Norman Alarcón, coordinador del Movimiento Indignados con Electricaribe, con la resolución 015 de 2018, los distribuidores de energía eléctrica podrán llevar sus inversiones directamente a las tarifas de forma anticipada. A esto le suma otra resolución, la 010 de 2020. Que es el nuevo régimen especial transitorio para la costa atlántica y según el cual, además de cobrar en las tarifas de forma anticipada las inversiones que van a hacer estas empresas hacia el futuro, tiene otra situación muy gravosa para los usuarios y es que se contempla que las pérdidas eléctricas van a ser cobradas en su totalidad como estaban en el año 2018 vía tarifas. Anteriormente se incorporaba solo el 13% de las tarifas, lo cual según él, con esta nueva disposición habrán repercusiones en el bolsillo de los usuarios. A partir de este nuevo régimen especial y cuando entren a operar las nuevas empresas, tendremos pues mayores aumentos tarifarios. Indicó que con esto se pagaría la totalidad de las pérdidas eléctricas que están por encima del 30%.